¿De qué puedes estar seguro? Seguro que saldrá el sol mañana Seguro que el mar estará ahí esperándote Cosas que sabes con certeza absoluta Como saber que tus hijos saldrán adelante Que tu hogar permanecerá Que lo que tanto ha costado no será en vano Tan seguro como que saldrá el sol mañana Seguros la FICE Así de seguro